Música 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 Con una capa borrilla, la bota la semejaba Allá por la rama rosa, la bota la semejaba Allá por la rama rosa, los agentes como los agentes Añalo, vuelvelo, añalo, vuelvelo, eso Y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Y viéndoles un pasajón, rodando un pelo que sale Con guardos o sopilero, y hasta si quito el sopilero Y hasta si quito el sopilero, y viéndoles un compañero Tenga el escoba que barra, y esos trances de arriba, 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 arriba Y hasta si quito el sopilero, y hasta si quito el sopilero Con una capa borrilla, la bota la semejaba Allá por la rama rosa, la bota la semejaba Allá por la rama rosa, el bota el sopilero El que fue el sopilero, el que fue el sopilero Tiene el sabor, tiene el sabor Tiene el sabor ¡Viva! 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 ¡ A toda la familia, a todos los padrinos, con cariño, excesivamente, para Denise y Ricardo, felicidades Denise y Ricardo, compañero Ricardo, eso, diviértanse que es su fiesta para la familia, para estar sudo, bailalo, 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 muevelo, bailalo, 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 bailalo. Y eso es el arce de arriba, con los arces de arriba, que le ha regalado, que le ha regalado eso, las ollas y los trastes. De lo que viene a la producción más reciente para ustedes, con cariño, para que nos sigan bailando, se llama el sonamo y que es el bailando bonito, dice, ¡epa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!